Bueno, saludos, aquí estamos con Nova Island, capitulillo 2 Bueno, el último capitulillo, si nos vamos a las islas Aquí tenemos producción de estas tres cosas Aquí dejando, si os fijáis aquí, justo encima mía Recolección de... Tengo a dos recolectando solo Para hacer los ladrillos rojos Y luego, de vez en cuando, me traigo algunos huevillos de las plantas Por cierto, he descubierto que al bot Si le disparo con el botón derecho, le voy curando Cosas que hay locas Tengo ya muchos ladrillos, así que vamos a empezar con las investigaciones A ver Por un lado, podríamos el radar, ¿verdad? Mira, podemos desbloquear esta zona ¡Oh, cangrejos! ¡Hay cangrejillos! Y rojo y azul, con lo cual aquí se puede hacer una recolección De rojo y azul constante Y lo que den los cangrejos, vale Por aquí, automatizaciones Cosas nuevas Tenemos agricultura ¿Esto qué es? Y extracción de retoños Vale, podemos ir a agricultura Generador de carbón, genera energía Para una isla quemando carbón Bueno, no tenemos nada de energía ahora mismo, ¿no? Tampoco Bot de combate y bot de logística Un bot que entrega recursos a los edificios A medida que los necesitan Eso está muy bien Y esto es un rifle de energía Cosas que hacen Piu, piu, piu Piu, piu ¿Tiramos por los bots primero? Yo creo que sí Vamos a tirar por los bots Vale, aunque necesitamos espacio para los bots Vale Uh, este se hace con hierro El de combate se hace con hierro Pero de esto podemos hacer uno Vale, este entrega cosas Este entrega cosas Eh Vale ¿Cómo ¿Cómo automatizamos esto? Bueno, me lo voy a ir pensando Mientras me lo voy pensando Vente para acá, crack Vamos a la nueva isla Que teníamos pendiente Vale, aquí no se puede disparar las cosas Y tenemos mucha gente ¿No? ¿A esto se puede entrar? No Vale A ver, tú ¿Quién eres? Cuéntame Hola Sabía que ibas a venir ¿Cómo? Vi como caía tu cápsula Por supuesto Yo no llamaría eso un aterrizaje sutil Bueno, entrado sutil Yo tampoco Tal y como solo Yo tampoco Por cierto, me llamo Emilia Vale, Emilia ¿Y? ¿Y? ¿Sabes qué? Creo que podías ayudarme con la receta de mi guiso Necesito 12 vallas Sí Las que crecen los árboles Vale Ok Me las consigue Puedo contarte un secreto sobre esta isla 12 vallas Vale, espérate Vamos a hablar con todos Por si podemos traer luego cosas a la vez Vale, tú ¿Qué quieres? Esta es Camila La primera que conocimos Necesito algunos materiales Podrías conseguirme 20 ladrillos Y dos lingotes de hierro ¿Ponía como para hablar más o no? Vale, los tengo en el inventario Con lo cual se los entregamos del tiro Gracias que esto es lo que me es suficiente Veamos lo que puedo hacer Se han puesto ahí piqui piqui, ¿eh? A martillaco ahí Pon, 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 pon Ojo ¿Qué has hecho? Vale, trabajo con el martillo más pesado Y la soldadura más delicada ¿Qué tienes para mí esta vez? A ver, quiero Ah, vale, ahora Ah, vale Aquí este es el de las mejoras Es verdad Aumenta capacidad de oxígeno de tu traje Aumenta tu velocidad Y añade dos nuevos espacios de inventario Oh, oh, mamá Se viene Se viene Se vienen cositas Se vienen Vale, tú das mejoras Tú que ellas vayas ¿Tú qué quieres? 20 ladrillos Y dos lingotes Vale, para tener un lugar de trabajo En condiciones Vale ¿Y esto era como una especie de museo? ¿Puede ser? Me he ido al desierto a estudiar la fauna y flora Nos vemos Daniel Ya volveremos, gente Ya volveremos Vale Entonces Necesitamos ladrillos Necesitamos Sí, sí, sí De estos Tengo aquí como misiones ¿Desafíos? No Equipo No me vienen las misiones que tengo No, no Desafíos Cien lingotes No, pero yo no puedo ver No, tienes que recordarlo, ¿no? Vale Gente, lo recordaremos Más o menos Lo recordaremos Esto no necesita un bot En plan de Me ha puesto A ver Permitir acceso logístico Vale Permito solo para que entreguen Este tipo de materiales El que yo elija Vale Configuración de bot Vale Yo puedo activar este bot No, no No, no, no No puedo ir aquí No puedo tampoco Vale Como tengo a dos Recolectando madera Este Lo vamos a parar De hecho, ¿puedo quitarlo? ¿Cómo puedo quitarlo? Volver Parar ¿Cómo puedo quitarlo? Claro Si yo quiero quitar este bot De aquí ¿Qué hago? Lo reviento No puedo Vamos a ver Eh 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 Va No sé lo que he hecho Pero al final Lo he cancelado No sé lo que he hecho Pero lo he cancelado Gente Vale Entonces esto Dice Agua para el oxigenador Recetas generales Combustible para los generadores Depositar recursos Planta riega Vale O sea que Él directamente hace todo esto Es una máquina El bot logístico Es una máquina El bot logístico Necesito Un nivel más Para poder conseguir Este Porque por cierto He desbloqueado este El oxigenador Porque este también me interesa Gana un 15% más De experiencia Pero vamos a ir a por este Va a poner una ranura más Conseguir aquí Tres recursos Que serían Madera Es que realmente Bueno Bueno ves Y lleva oxígeno Y lleva todo O sea es que es una máquina Tú Vale Entonces si yo Yo con entregar Esto aquí Él ya solo me va Bueno a ver Vamos a centrarnos Porque aquí Claro Aquí te despistas Macho Te despistas Te despistas Y no veas A ver Para abajo Había plantas por aquí también Si Pues esta te la llevas Que la necesito Vamos a dar un paseo Por aquí abajo Por aquí arriba Vale Quiero esto 53 Toma los botiquines Que ahora mismo no los quiero Ahora no estamos en peligro No necesito botiquines Vale Entonces yo hago así Entrego Perdón Entrego esto aquí Entrego la madera Y en principio No les hace falta más Vale Necesito cambiar A uno de estos A otra receta Que sería esta Vale Y tú necesitas De esto Y piedras Y te vamos a dar aquí Un montoncito de piedras Ah bueno Las coge él Y las va entregando Ah vale Vale Pues ya estaría Ya se encarga él ¿No? Ya no tengo que hacer nada más ¿Ves? Esto Esto así Ya Ya da gustito Tener un bot de esto ya Es como Dale No pasa nada Vale Aquí tenemos más El rifle por un lado La agricultura Creo que la agricultura No me interesa La potencia de momento tampoco Claro que luego ya Me desbloquea cosillas Vale Y necesitamos Vale Espera Ahora cuando me haga de estos Nos vamos a ir a la otra isla Y de aquí no puedo desbloquear Más de momento ¿No? No Vale Vale Estoy en la isla de abajo Y aquí podría poner Un bot más Que quiero que me recoja este bot Esto de momento no Porque me atacan Y no me interesa que me los maten Puedo recoger de estos Porque tengo dos recogiendo de estos Y puedo Si voy a poner uno que recoja de estos Y me lo entregas aquí Y aquí de momento Pues vamos consiguiendo frutitas Vamos consiguiendo Muchos minerales de estos Que yo automáticamente Lo voy a subir para arriba Vale Automáticamente Los meto aquí Y esto aquí Perfecto Ya tengo 20 de estas Que me lo podían A ver Auto recoger objetos Encendidos Ahí lo puedo apagar Vale Perfecto Para cuando no quiera Llenarme el inventario De De boludeces Vale 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 Entonces yo te pongo eso Ahí Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vale Vamos a completar misiones Del tiri Vamos 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 Me gusta Porque la progresión Es como rapidilla Me gusta Me gusta A ver Tú necesitabas 20 A 12 Ah bueno Pues entonces me he pasado Vale Aquí tienes tu recompensa A ver que nos iba a contar Has visto el arbusto de vallas de la isla No es un arbusto de verdad Extráelo Como haces con las plantas permanentes Para revelar Que hay debajo Y recuerda que necesitas Ganadería 1 Desbloqueada Para extraer plantas Permanentemente Vale Ahora Metemos ganadería 1 Vale Eh Puedo mejorar el tanque de oxígeno ¿No? Tengo de estos Perfecto Vale Y tardas un tiempo En hacerme las mejoras Bueno Saberlo ¿Y tú que querías? Vale 20 ladrillos Y dos de estos Manos a la obra Vale ¿Tú que me vas a mejorar? ¿Tú que me costilles? ¿Tú que me das? Sorpréndeme ¿Cómo le dan al martillero juntos? Es una auténtica locura A ver que nos da And the winner is A ver Ey Ey Aquí tengo herramientas Para tus chapuzas Y armas para tus escaramuzas Pero bueno Extractor más rápido 4 ¿Tengo 4? Sí Por favor Extraemos más rápido Perfectísimo Vamos a tope Vale Tú ya no me pides más cosas Por lo que veo Aquí tienes tus recompensas Ganadería 1 Ah, por cierto El arbusto este de aquí No, pero el de aquí No me deja En esta isla no hay más arbustos ¿No? Vale Necesito el ganadería 1 Vamos a Va a prender el de ganadería 1 Si podemos Vamos a intentarlo Vaya más Le he puesto Cuando no Cuando no debía Permitir acceso logístico Si yo le quito Me he elegido un objeto Si es que me da igual A todo Le dije a todo Dale a todo No me seas Dale a todo Vale Y apagamos por aquí Esto Bueno El solo que se vaya gestionando Que vaya dándole ahí Nosotros venimos a lo nuestro A ver Ganadería Agricultura La ganadería es el siguiente tier Ganadería aquí Vale Este está Potencia Rifle Venga Agricultura Vamos a ir dándole Extrae plantas Permanentemente Venga Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Vamos a ver la nueva zona Que tampoco la hemos visto Vale Circular alrededor De una planta de agua Vacía Mientras usas El extractor Circula Alrededor Así A ver De estas así No entiendo A ver Circula alrededor De una planta de agua Estas son plantas de agua Mientras usas El extractor Para eliminarla Vale Si yo ahora le pego Ahora Y la rompe Y Me la llevo Y ya tengo una de estas Uno de estos Necesita para mejorar Un objeto Y creo que madera Voy a tringar Un poquito de madera Y nos vamos A ver Si podemos Comprar algo Venga Llévate bien de madera 20 o 30 Vale Eso es A ver Que me la llevo todo Venga Muy bien Ahí 30 Venga Perfecto Vámonos Vámonos Dale esto aquí Que eso no lo queremos A ver Saltamos Vale Era Este Ah Pero está haciendo Meloto todavía ¿No? Vale Vale Hasta que no termine No podemos entregarle esto Vale No he dicho nada Vuelta al lío A ver La nueva isla Gente Venga Vamos al lío A ver Ah O sea Que los cangrejos Rompen piedras Eh ¿Y esto qué es? Pepita de oro O qué Qué susto me ha dado Tú La virgen Pero que me caes En la cabeza Loco Pero ¿Dónde vas? Uh Krilin A ver Tú quién eres Qué haces con la vida Sasa Está aquí Ya Krilin Chica Ya no tiene Krilina En este caso Ya no tienes que preocuparte Por mí Estoy bien Ni siquiera un reguño Resplandeciente Diría yo Me enviaron para ayudarte Con el cuidado personal Como traje, ropa Incluso cortes de pelo Todo el bienestar De la tripulación Me dirije a la isla Con más gente Ven a verme Creo que necesitaré Algunos favores tuyos Antes de pasar a trabajar Vale Vale O sea Estilisto Hombre Estilisto Digo yo Estilismo Ah mira Este y este Tienen misiones para mí Y me lo ponen aquí Oh qué bueno Vamos a pillar pepitas de oro Vale Aquí podemos construir Otra antena Y podemos conseguir Del rojo y del azul Me Me vale Me vale Y romper esta roca ¿Puedo romper la roca Desde aquí? Pregunto No, no Vale Si de ahí conseguimos El azul y el rojo Aquí ya no me haría falta Eh Dios Desactiva lo de recolectar Por favor A ver Entrega esto Entrega esto Entrega esto Piedras por aquí Es que Va a tope esto Y no tengo Y no tengo Bueno vamos a ver Que hay por ahí A ver Aquí ya tienen Lo que le hemos pedido Perfecto Vale Listo para ser utilizado 50% más No tengo que hacer nada ¿No? Equipo Mochila nivel 1 Añade dos espacios de inventario Bla 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 Vale Y esto tenemos Ah nivel 1 Ojito eh Ojito nivel 1 nada más Vale Venga ¿Qué tenemos? Eh Para aumentar la velocidad Espacio Reduce el enfriamiento De la mochila Propulsora En un 85% Uy pues esto Voy a reducir mucho eh Para la velocidad Necesitamos 2 Y 2 Y 10 rojos Vale 2-2 10 rojos Más o menos A ver Tú por aquí Vale Aumentamos la eficiencia De estos 25% Vale Eh Tengo herramientas Chapuzas Vale Eh Ya no tienes más De momento no tienes más ¿Y tú qué me pides crack? A ver Venga ¿Qué me pides? Eh 20 ladrillos Y 2 lingotes Vamos a por ellos 20 ladrillos 2 lingotes Si yo hago así Esto nada ¿No? Tiene que ser de las de agua Vale 20 ladrillos Madre mía ¿Qué potencia tienes tú? Vale 20 ladrillos Son 24 4 Vale 22 A ver Si gestiono esto Vale 20 ladrillos Eh 20 ladrillos 2 de esos Tenemos Mira ¿Sabes lo que te digo? Ya lo tengo un poco más Por si acaso Y tú Ah que tú también has cogido Perro Vale Esto por un lado A ver Vamos para Eh no Por ahí primero Ven por aquí crack Venga toma para ti Dale durito ahí Dale durito Dale dale Constrúyeme Quiero saber Porque a ver El estilismo me da igual Para el peinado que lleves Te da igual Mira los gráficos que son Pero los trajes Cuidado ahí eh Si te da más protección Defensa O lo que sea Muy nice Te ha quedado esto Vale No te olvides De mi futuro Puedes tener aspecto Que quieras Esto es simplemente Para cambiar de skin Mira Con tu P Ya está Estoy poseído Además Vale En un futuro Molará cambiar Ese aspecto Pero en un futuro De momento Ahí lo dejamos Entonces Tú Nada más De momento Y tú si teníamos A ver Contigo Que te traigo Una planta más De agua Dos plantitas De agua Diez rojos Vale Muchos azules Muchos rojos 50 de madera Y dos plantitas Bueno Voy a traer primero Las dos plantas Y a partir de ahí Ya vamos viendo Si acaso Necesito una planta De agua Aquí teníamos Porque si las corto ¿Vuelven a salir? Si no Vale ¿Puedo coger algo yo? No Pillo todo Perfecto Pues ahora vienes aquí Enganchas esto Tringas todo esto Y lo que hago es Dejarte esto ahí Vale Pues esta Junto con esta Tenemos dos Estamos a punto De subir nivel Eso mola mucho Vale Y vamos a irnos A plantear A la isla de la derecha Toda la gestión Que necesitamos Venga ¿Qué esto que es? ¿Para la velocidad? Sí Venga Velocidad Vale Ahora vamos a coger Piedras A ver ¿Qué necesitamos Para esto? Vale Ladrillos Bien Para la antena Bien Y Voy a llevarme Alguno de estos Pues acaso Me tantos No hace falta ¿No? Llévatelos todos Venga Llévatelos todos Que vamos a por ellos Vale Pues entonces Aquí Lo que tenemos que hacer Es construcción De antena bot Vale Tenemos que construir Por ejemplo Uno ahí Otro ahí Y otro Aquí al lado Tampoco te vamos a comer la cabeza ¿No? Vale Tres de momento Ahora vamos a por bots Vamos a por bots Bot, bots Bots, bots Para los bots Vale Vale Esto de momento Nada Es que Claro Dice No Tiene que ser de estos Venga Uno por aquí ¿Puedo hacer otro? Se me acumulan No se me acumulan En el inventario ¿Esto por qué lo has cogido? Es caca Eso es caca Aquí pepitas Es como se ve Que se me iba a venir eso Venga De otro más Tres Me llevo tres Del tirón Vámonos Vámonos Lo tenemos gente Mirad 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 Como lo vamos a gestionar ¿Vale? Tú primero ¿Me vas a recolectar? Pepitas de oro No me deja Seleccionar No tiene pinta ¿Esto qué es? Pepitas de oro No me deja recolectar En serio ¿Y por qué había Como zona de huertos? Había como zona de huertos ¿No? Ya pero es que aquí Plantar huertos No me sirve de mucho Pero bueno A ver A lo que íbamos Me vas a recolectar Pues de momento De los rojos Y me lo vas a poner aquí Vale Tú Me vas a recolectar De los azules Y me lo vas a poner aquí De momento que recolecten eso Tú me vas a recolectar Cangrejos por un lado Es que esto ¿Esto qué es? Bueno Me lo entregas aquí Tú no te mueves ¿No? Porque claro Moverte tú Claro Es que eso es del Eso es de esto Parcela agrícola A ver Venga Vamos a hacer una pequeña parcela agrícola Venga va A ver Parcela agrícola Aquí Y plantar algo Vale Plantar algo ¿Pero qué plantamos loco? ¿Qué le plantamos? Nah Es que esto Esto es Esto es Nah Desmantela Que aquí no Aquí no nos vale Tú Vas a recolectar ¿Piedras? Es que piedras No me interesa Tú de momento Te quedas aquí Sin nada Listo Eres un poquito De No hago nada ¿Vale? Tú ahí a tu bola Tranquilo Relájate Disfruta la vida Vale Entonces Investigaciones Para ganadería Tres Espera Que se viene Tirame esto Por favor Vale Tres Justo Venga Ganadería Pum Ganadería Dale caña Vale Simple recipiente Listo para alimentar A los animales Ok Uh Habilidades Un bot más Un bot más Sí, 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 sí Un bot más Porque me viene muy bien Un bot más Aquí tengo para poner un bot Que esto está petado, ¿no? Está petadísimo Un bot más Aquí meter un bot más Me va a venir muy bien Y va a ser amarillo Pero del tirón te lo digo Del tirón te lo digo Ah, vale Ahí Digo, ¿por qué no lo recoge? Claro, ya sé por qué no lo recoge Toma Amarillo Listo Ale Ale A moverse ahí Rápido Y construir Y hacer de todo Me parece estupendísimo Entonces Los bots de aquí Uno con eso Y otro con esto Piedras No le hacen falta Tampoco Ni piedras Ni eso Creación mediante bots Pero si los entregan No, sí, sí Vale, vale, vale Estoy aquí Un rayaete Rayaete Pero mola, mola, mola Vale Ah, ya tiene listo Lo siguiente Entonces necesito 50 de madera Vale Lingotes de estos Y creo que lo tenemos todo Vale Pues creo que vamos a hacer Dos de una Lo tenemos Lo tenemos, gente Dos de una Vente para acá Vale Botas de calidad Venga ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Dos espacios para la mochila Dos espacios para la mochila Yo creo que sí, ¿no? 50 Pum, pum, pum Venga, dale, candela Y aquí nada nuevo, ¿no? Vale Este no me deja hacer nada, ¿no? Ah, sí Vale Este me decía Que hiciera esto Oh Está cerrado Necesito una llave, gente Necesito una llave Para descubrir eso Vamos a guardar aquí Más pepitas No, al revés Ahí Vale, a ver Investigaciones ¿Qué más tenemos? Venga Eh Potencia, va Para quemar carbón A ver cómo funciona esto ¿Y qué más tenemos? ¿También podemos este? Pues venga Del tirón El láser Piu, piu Vale, ¿qué más tenemos? Ya necesitamos Mira, 15 de los rojos Producción en masa Dice horno eléctrico Utiliza electricidad Para transformar los materiales En otros más avanzados Au Y este con hierro Vale, con esto ya pasamos A la edad de hierro, ¿no? Por lo que veo Acero Acero y vidrio Vale, pero necesito De los rojos Vale, pues si necesito De los rojos Claro Me imagino Que necesitaré Esto Necesitaremos esto Yo ahora te pongo 52 aquí Te pongo 100 aquí Y tú ya Pabilas con la vida Estos más lentitos ¿Eh? Esta gente más lentito Yo me pongo aquí Y te digo ¿Cuántos tiene aquí? 57, toma Para 16 tienes Y tú Toma Para 9 No me os quedéis parados No me os quedéis parados Vale, madera Madera A ver, son dos Para muchas cosas Pero bueno Madera Venga Estos irán de un en uno Y yo cojo 17 Como ves A la toma Ya tienen ahí para rato Perfecto Clic para O sea, izquierdo Para atacar Y se recarga la energía Vale Y el derecho Para pum Vale O sea, que ahora puedo combinar Perfecto ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Aquí construir Lo que teníamos Esto ya con acero Tal Vale, entonces Venimos aquí Por aquí nada Por aquí nada Enchufe Generador de carbón Vale Neces... Vale, produce energía Vamos a ponerlo En esta zona de la isla ¿No? En plan A ver Comedero para animales Es un principio utilizado Para alimentar los animales Vamos con calma Quiero producir electricidad Aquí Vale Dices No tiene electricidad Generador de carbón Sin carbón O sea, que para esto Hay que meterle carbón Del tirón Del tiri, ¿no? Tú no tienes arbustos Que recolectar Vale Si tú me recolectas En vez de arbustos Madera Vale Dejo que las vallas Vayan acumulándose Con esto Y Le meto Uno amarillo Aquí Con Con un horno Normal y corriente Con diez de piedra A ver Quiero Le meto Diez de piedra Aquí Vale Le metemos Un pantapiedra Le metemos Un hornago Aquí Y que me vayan Produciendo carbón Esto te lo meto Aquí Ahora te hacemos Un horno En este horno Me vas a hacer Carbón vegetal Y ahora me traigo Un bot amarillo Venga, ves Ya va funcionando esto Ya va funcionando esto Me traigo un bot amarillo ¿Tú qué quieres? Ya podemos hacer La producción en masa De nivel 2 Venga Pues Investiga Vale El horno eléctrico Utiliza electricidad Para transformar Los materiales En otros más avanzados Vale Ok Vamos avanzando Gente Vamos avanzando Y nivel 7 Se viene Se viene Un puntito más El Esto Vale Este necesita Dos puntos de habilidad Vaya por Dios Los paneles Solares Los hornos eléctricos Ya funcionan Un 25% Más rápido No, estos Los bots de logística Se mueven Un 50% Más rápido Eso está bastante bien Vamos a por la experiencia Vamos a desbloquear la experiencia Y con esto Vamos a aumentar Todo mucho más Para que la experiencia Vaya más rapidita Con lo cual Está bastante nice Entonces Tenemos que Un amarillo Hemos dicho Ya lo tenemos En inventario Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Aquí te ponemos Un amarillo Listo ¿Qué te ponía? Lo único Algo para el subgenerador Ni te hace falta Y directamente ya Pum, 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 pum Pum, pum, pum Y entonces aquí Necesito Que tú Por ejemplo Me recojas No me vas a recoger nada Sí A ver Permitir acceso logístico A todo Si es que lo quiero A todo A todo A todo A todo Sí, sí Porque no sé Si me lo va a recoger Pero bueno Se supone que los amarillos Recogen también, ¿no? Depositar recursos Combustibles Recetas, agua No sé si me Recogen recursos Como tal No sé si es una mejor Bueno, tengo mejora por ahí Es que no me acuerdo Pero sé que podían recoger cosas Y Y te las llevaban Pero bueno, da igual De momento sabemos que necesitamos ¡Eh! Tú quieres algo Me gusta Me gusta que quieras algo Vale No me acuerdo que me pidías Para otras cosas El jetpack Tenemos Sí Pues sale Dale para el jetpack Tú nada Tú nada La de abajo Venga ¿Qué quieres tú? Vaya rodeo Acabo de hablar Vaya rodeo Loco Sí Está bloqueado Una locura, ¿verdad? Creo que necesitas algún tipo de llave Creo que necesitas algún tipo de llave Me vendría muy bien Seis huevos nutritivos Para mi gusto Los encontrarás en las colmenas Vale Seis huevos Pues no sé si los tengo ya O casi A ver Aquí tenía unos poquitos Cinco huevos Vamos a robarles A ver Ir a por las plantitas Venga Claro, es que os he quitado el suministro De A ver Si yo ahora cojo Y de repente hago ¡Ay! Que se me han caído No, no, no No recojas Claro, no tienes que irte muy lejos Vienes aquí y los pones ¿No? Esa es Esa es Esa es la buena Tú Así, así Muy bien Y tú pones Tal Ay, me falta un huevo ¿No? Me lo llevo todo Toma Para cuando vuelva ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Oye, ¿puedo ir a la otra isla directa? No No, desde ahí por lo menos Y... ¡Opa! Venga, lo tenemos, lo tenemos Venga, a ver ¿Qué sabes de la llave? Vaya, lo has conseguido No puedo creer que voy a hacer mi guiso Sin tener que hacer nada Ojo, que me ha dado la llave, tú Soy perezosa Pero soy la mujer de palabra Aquí tienes la llave No obstante Yo no estaría sin Yo no entraría sin información Yo no Es verdad No me acuerdo de esto A ver, dime Venga Bien Basta de drama Necesito una flor de cactus Para condimentar el caldo Puedes encontrar las zonas calientes Consigo y te diré Lo que sé sobre el agujero Y qué hay dentro Vale Hoja de cactus De momento no tenemos Vamos a enredar Un poquito con Con el Venga Con el tema Vale Aquí le están trayendo El generador de carbón Y está generando electricidad Vale Pues entonces hemos vuelto A ver Horno eléctrico Si yo lo pongo Aquí Elige una receta Vale A cero Ok Y le van trayendo Para conseguir a cero Muy bien Muy bien A ver Van lentos Voy a tener que ponerle Más velocidad A esta gente 39 por aquí Vamos a echarles una manilla Me llevo 100 por aquí Toma Otro 100 por aquí Tranquilo De nada El carbón Es lo que más necesito Toma Dos por aquí Que me sigas haciendo De estos De estos Vale Tú necesitas carbón Sí Mira Que me sigan haciendo En un futuro seguro Que necesitamos Toma Eso para ti Y eso por ahí Vale Este es carbón Directamente Ok Vale Por aquí Recogemos Las pepitas Si yo corto De estos Salen pepitas O aquí No salen pepitas Si yo los corto Y solo son ellos Tengo la duda Si yo corto Y salen pepitas O no Ni una ¿No? Bueno También la posibilidad Se la baja Vale Tú ¿Qué puedes recolectar Macho? Es que no me recolectas Nada Colega No me recolectas Nada Aquí tengo Estos dos Que es Ah Ellos cagan Las pepitas Y si les pongo Aquí un comedero Para animales Vale Pongo un comedero Para animales Comedero Para animales Piedras Eh Piedras Y aquí traigo A un amar ¿Dónde está Este amarillo? Vale Vamos a poner aquí Un amarillo Mira Mira Es que ya lo veo venir Ya lo veo venir Gente Vale Vamos a poner Es que aquí he puesto Dos amarillos Sí Vale Un bote amarillo Vamos Que me lo llevo Vente conmigo Vente aquí Entiendo que Tú Vienes aquí Y rellenas Esto de piedra No rellenas Esto de piedra O esto es un comedero Que no sirve Para estos animales Me da a mí Que este comedero No sirve Para los animales No sé por qué me da Y este no tiene nada que hacer A ver Es que claro Vamos a volver Vamos a volver De momento Vale Tú estás aquí Haciendo esto Y estás produciendo acero Que la producción Es lenta Por lo que veo Vamos a poner Otro horno Vale Vamos a poner Otro horno eléctrico Entiendo que esto Genera Vale Genera 3 de energía Si está usando uno Le podemos poner aquí Otro más Claro Esto no sé qué es Las pepitas No Esto es otra Historia De momento A cero Hazme a cero Y estos 3 van a producir A cero Del tirón Listo No hay más No hay más Y me voy a por la mejora Vamos a por la mejora Me voy a por la mejora Que me mejora ¿Qué me cuentas? Ah La flor de cactus Vale Relájate Ya te doy la flor de cactus Vale El propulsor Ok Y ya te puedo dar Pocas cosas ¿Verdad? Si efectivamente Ya no te puedo dar Nada Lo tenemos Tú por aquí Nada nuevo ¿No? Ah si tú Que no te puedo dar nada Huesos Los huesos Ya veremos Vale Y tú El de esquí No me interesa De momento Vale ¿Qué dices Que puedo mejorar? Desbloquear Vale Desierto Escorpiones Oh Oh mamá Vale Vamos a echar un vistazo Al final se me ha alargado el capítulo Oh ¿Qué es esto? ¿Me ataca? ¿Qué es esto? Hola Esto es como una dungeon, ¿no? No me lo puedo creer Pero qué montón de mierda tiene este hombre en la barriga El oxígeno no me baja, eso está guay Vale, hemos subido un nivel, estoy aquí, vamos, arramplando como si no os viste un mañana Vamos a tener caquitas de estas para aburrir Vale, acabo de limpiar todo el estómago del bicharraco este que nos acaba de comer Eh, me deja eso No vamos Oh, mamá ¿Pero qué haces aquí? Eh, ¿dónde estoy? ¿Y qué es esa peste? ¿No será este el Dave ese que se fue al desierto? Estaba estudiando la flor y la flor del desierto cuando la arena empezó a mover y he aparecido aquí En fin, soy Daniel Me ha dicho Dave y era Daniel Investigador y encargado del museo Pero antes de esta charla vamos a salir de este agujero apestoso Venga, siguiente nivel Eh... Creo que tengo cacas de estas, pero para años, eh Pero para años, eh Excremento de animal ¿Pero qué caga, para adentro? Venga, vamos a probar Ya tengo muchas ¿Nos ha cagado tú? Gracias por sacarme de ahí Si quieres hablar Ven a verme al museo Nos acaba de cagar Literalmente Nada Nice Hace como 15 minutos o 20 que iba a dejar yo esto Vámonos de aquí, vámonos de aquí Uh, vámonos de aquí Mañana lo vemos Mañana lo vemos Mañana lo vemos Madre mía, tú Sí, sí, sí Es que no tengo espacio Lo sé Bueno, gente Por el momento lo dejamos por aquí Ya tenemos unas cuantas islas Eh, nos falta ver la isla de la derecha En el cual, bueno, pues Veremos a ver qué un poquito Qué es lo que hay Que no lo hemos podido ver Nos ha comido un gusarapo entero Hemos subido de nivel, por cierto Sí, 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 sí A ver, le puedo poner Que sean mucho más rápidos Y claro, aquí ya Mira, puedo poner Para que no me ataquen Cuando coja eso Eh... Botella de oxígeno Nada, tranquilos Para que encuentren Mayores esto Eso no me interesa Consumen 25 minutos de oxígeno En las proletas islas No me interesa Los arbustos dan más cosas No me interesa Los hornos eléctricos Funcionan 25% más rápido Esto sí me interesaría Pero lo dejaremos Para un futuro Polas de agua Las granjas avanzadas El doble Solar Vale, de momento Necesitamos otro punto Para este Vale, pues Le vamos a dar Nada No vamos a darle nada No lo vamos a guardar Y en el siguiente ponemos este Y ya está Y ya está Es así Y en el equipo Va subiendo las estrellitas Y ya estaría ¿No? Perfecto Vale, gente Por lo dicho Lo dejamos por aquí Pero no os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao